¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que llevéis un feliz jueves. Hoy vuelve el cajón del paparazzi. Sí, hoy jueves a las 22 horas vamos a desempolvar unas fotografías, pero no son unas fotografías cualquiera. No. ¿Cuánto tiempo hace que José Ortega Cano conoció a Ana María Aldón? ¿Cuánto? Año 2012 concretamente. Pues esta noche, en rigurosa exclusiva, a las 22 horas, vamos a sacar del cajón las primeras fotografías de José Ortega Cano y Ana María Aldón. Os voy a poner, para que veáis aquí, un ejemplo. Estáis viendo, está irreconocible Ana María Aldón. Ojo a esta fotografía, aunque ahora no la veáis bien, después la vamos a ver perfectamente. Estas son las primeras fotografías y tenemos la primera vez que se los presentó a su familia. Sí, José Ortega Cano presentó a Ana María Aldón a su familia. Todo esto, esta noche, a partir de las 22 horas. Y hoy más que nunca, porque hoy nos hemos enterado que una de las participantes del Mediaset, o Mediaset, o como se llame el festival este de Sálvame, que ahora vuelve otra vez, va a ser Ana María Aldón. Cada día está más cerca de la fábrica de la tele. Cada día Ana María Aldón es más protagonista en la fábrica de la tele. Y no sabemos lo que podrá pensar Ortega Cano. Pero nosotros, esta noche, en rigurosa exclusiva, lo vuelvo a repetir, vamos a desempolvar estas fotografías que nunca vieron la luz. Vamos a recordar la fecha de esta fotografía. 24 de abril del 2012. 24 de abril del 2012. Nunca vieron la luz. Esta noche va a haber la luz. ¿Dónde? En tu canal, mi canal, nuestro canal, el canal de las exclusivas, el canal de las noticias. Y ahora ya, más que nunca, el canal del cajón del paparazzi. Esta noche a las 22 horas, os espero. Un beso muy grande. Bye bye. Adiós.